El que va a ir a, o la que te va a ir a preguntar a tu casa, explico que es una encuesta, no puedes ir tú a participar desgraciadamente, sino que van a ir a cierto número de casas, creo que 12.500 en todo el país. Y la persona que te va a preguntar tiene una mochila que es una simulación de una urna transparente. Entonces tú recibes tu boleta y pones a quién le vas, lo cierras y lo pones. Entonces esto lo digo porque no van a poder condicionar el voto de la gente. Y en segundo lugar yo diría que lo que estamos viendo es hoy en día que mucho de lo que la gente piensa hacer el día de la, pues en este caso de la encuesta, no se sabe. Se andan equivocando cada rato, pronostican una cosa y pasa otra. Entonces nos han estado diciendo durante meses en la campaña de Claudia que ella es la favorita y que no sé cuánto. Es una cantaleta, ¿no? Nada más que hay una encuesta con una boleta. Y en realidad lo que va a imperar es qué es lo que la gente quiere. Y lo que es importante es que sepan que hay una boleta y tú ahí pones qué quieres. Y ya. Y ahí es donde tú ya tienes que hacer tu valoración entre las diferentes gentes que estamos participando. Ahorita se va a cerrar, va a ser Claudia o yo. Porque es lo que te dicen todas las encuestas. Ahorita se va a cerrar.